La S-Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe realizó el primer simulacro de evacuación y emergencias de 2019. El primer simulacro de evacuación y emergencias de 2019 se realizó liderado por la Brigada de Emergencias con el apoyo del gerente de la entidad Felipe José Tinoco Zapata. Llevamos a cabo el primer simulacro de este año que pretende preparar al hospital para una situación de verdadero desastre, de verdadera emergencia. Hay una brigada constituida por un sinnúmero de funcionarios del hospital que han sido dotados, que han sido capacitados, que a su vez han capacitado y han establecido unos planes, unas rutas, unos sitios de encuentro, unos procedimientos que hoy se han puesto a prueba y yo puedo como gerente, como líder de esta organización, dar un parte de satisfacción, un parte de tranquilidad a la comunidad porque esto precisamente se hace por el bienestar de los pacientes, por el bienestar de las personas que en un momento dado están aquí y vaya a ver usted movilizar en una situación de emergencia pacientes que también están en una situación de emergencia. Mis felicitaciones a la Brigada de Emergencias del hospital, a su liderazgo y en general a todo el personal del hospital porque mostró cordura, mostró conocimiento del tema, acató las órdenes. Obviamente que hay que mejorar, que hay lunares, que hay situaciones que hay que reforzar. Para eso se hace este simulacro, para hacer unos planes de mejoramiento y esperar que el simulacro que vamos a hacer en diciembre que tenga mayor envergadura, mayor movilización, pues sea también de la misma talla en cuanto al éxito y al fortalecimiento de lo que es la institución. Desde la gerencia de la S. Hospital Departamental Tomás Uribe, se propician este tipo de capacitaciones brindando herramientas para el personal de servicio. Así haya algunas percepciones equivocadas de algunas personas que no creen que esto sea una realidad. Hoy el Hospital Tomás Uribe ocupa un sitial importante en el contexto no solo departamental, sino nacional en términos a los procesos, en términos a la calidad, en términos de la humanización, en términos de la responsabilidad social y en términos de la responsabilidad también con sus funcionarios. Estamos trabajando duro y el trabajo se ve. Hoy tenemos un hospital abierto, con servicios, con oportunidad, con calidad, con una estructura mucho más amable, mucho más agradable. Entonces quiere decir que ese liderazgo pues está dando sus resultados y quiere decir que los funcionarios del hospital también han aportado su grano de arena para que esto sea una realidad social, una realidad comunitaria, una realidad que le permite a la población no solo de Tuluá, sino del centro y norte del Valle, estar tranquila frente no solo a cualquier evento de emergencia, sino frente a cualquier evento calamitoso de su salud personal, individual o familiar. Una labor que busca garantizar la seguridad de los pacientes usuarios que permanecen en sus instalaciones o visitan la entidad. ¡Gracias!